¿Qué tal chicos? Bienvenidos a I-Post Reviews, por aquí Alexis. Hoy les estaré hablando sobre la nueva película de Universal Pictures, Nobody. Protagonizada por Bob Odenkirk, Nobody presenta la historia de Hutch Mansell, este hombre que más prometido no puede ser. Un hombre que tú lo ves en la calle y tú dices que me quedo que sí, ese es un tipo común y corriente, pero que resulta que tiene un pasado oscuro y secreto. Y tras una serie de complicaciones en la trama, ese pasado y unas habilidades ocultas van saliendo a la luz, termina molestando a la mafia rusa, quien ahora viene tras el personaje Bob Odenkirk. Y ahí es donde su familia se percata que quizás él no es quien dice ser. Si la trama le suena parecida, como que yo he escuchado eso, yo he visto eso miles de veces en una película, pues sí. Esta película, en términos de historia, es bastante predecible. Esta película no viene a cambiar la manera en que vemos las películas de acción. Esta es una película que simplemente sabe lo que es y se divierte haciéndolo, que eso es algo que a mí me gusta cuando una película es lo suficientemente madura para decir, mira, yo sé que yo simplemente voy a hacer una película de acción y quiero ser la mejor película de acción posible. Y honestamente, todo esto, ¿verdad? Se debe, ¿verdad? En parte al guionista Derek Kolstad, que, dato curioso, a ver si la cojo aquí bien, sí. Fue un guionista de las películas de John Wick, ¿sabes? La trilogía de John Wick, escrita por este hombre que también está haciendo esta película con Bob Odenkirk. Y son bien parecidas, ¿verdad? Los hombres comunes y corrientes, que de la nada ven las cosas malas le pasan y ellos van por ahí, básicamente a repartir su propia versión de justicia. O sea, tienen como que sus habilidades ocultas, este mundo underground. En realidad, estas películas son bien parecidas, pero algo que me gustó de Nobody y que yo estaba preparado, por si acaso era un clon de John Wick, que no puedo decir que es un clon de John Wick, porque en esta película supieron utilizar bien a su recurso principal, que es Bob Odenkirk, ¿sabes? La actuación de él en esta película, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser tipo Keanu Reeves, de que iba a ser bien serio, pero me gusta porque Bob Odenkirk de por sí es un tipo simpático, un tipo gracioso, tiene su propio sentido del humor. Y aún en las escenas bien intimidantes, que tú lo ves que está atacando personas, ¿verdad? Repartiendo su propio sentido de justicia. El tipo, honestamente, ¿tú te crees que es un hombre cualquiera? Y yo creo que ese casting que, by the way, yo nunca me hubiese imaginado a Bob Odenkirk en un rol de acción, y ahora que lo vi, yo quiero, me siento confligido, porque yo me encanta verlo en dramas, me encanta verlo en shows como Breaking Bad, como Better Call Saul, que, by the way, ese hombre no se ha ganado un Emmy. Eso para mí es incomprensible. Hay que darle un Emmy a Bob Odenkirk. Hay que dárselo. Entonces, lo veo ahí en un rol bien dramático, y lo veo aquí en un rol que es bien físico, bien imponente. Y tú te lo crees por completo. John Wick es John Wick, ¿sabes? John Wick se levanta y él sigue por ahí como si nada. Aquí nosotros vemos un protagonista que es un hombre común y corriente, y que cuando le dan golpes, tú lo sientes. Tú ves que el tipo se cae, tú ves que a él le cuesta moverse, y eso es algo que a mí me gustó mucho de esta película, porque no te venden el superhéroe. Hasta el final de la película que se convierte en un superhéroe. Y eso fue algo que me gustó mucho, así que por ese sentido, no puedo compararlo directamente con John Wick, porque John Wick le da un caldazo y el tipo sigue como si nada. A él le da un caldazo y le cuesta, ¿sabes? Tiene que cogerse un break, respirar y seguir adelante. Y son pequeños detalles así que me gustaron mucho, y por eso es que me alegro tanto. Quien no fue un clon de John Wick, aún teniendo el mismo guionista, aún teniendo los mismos stuntmen de John Wick, los mismos productores, pero aún así le dieron su propia identidad a esta película, que fue algo que me gustó muchísimo. Así que, como ya les mencioné, esta película tiene elementos de John Wick, pero también tiene elementos de The Accountant. No solo eso, sino que tiene una pizca de Die Hard, ¿verdad? El elemento del hombre común y corriente que está en una situación más grande que sí mismo, y por el sentido particular de humor que trae Bruce Willis al papel de John McClane, pues tiene un toquecito de eso, y un toque ligero de Home Alone. Así que, si les interesa una mezcla de estas cuatro películas, creo que la pasarán bien con Nobody. Así de que nada, vamos a las puntuaciones. En la categoría de actuación, me voy con un 8 de 10, un elenco súper sólido, me gustaron mucho las actuaciones, pero la estrella de la película, Bob O'Neill, en realidad me sorprendió, me gustó mucho esa actuación en esta película. También el tipo entrenó por dos años para este rol y se nota, ¿sabes? Un tipo renovado, me encantó esa actuación en esta película, así que le doy un puntito de bono por Bob Odenkirk. En la categoría de historia, ¿verdad? Lo que compone el guión, yo me voy con un 7. No es la película más original, una película bastante predecible, pero dentro de todo, una película bien divertida. Pero definitivamente, sin Bob Odenkirk, esta película no hubiese funcionado. Bob Odenkirk y el stunt team, pero principalmente Bob Odenkirk. En la dirección, me voy con un 8 de 10, el director Ilja Nyshuler, pero no sé si lo estoy pronunciando mal. Honestamente, me sorprendió mucho, esta viene siendo su segunda película, la primera fue en el 2016, Hardcore Henry. Pero aquí me sorprende ver, ¿verdad? Que poco a poco está mejorando, tiene un mejor dominio de lo que son las escenas de acción. Dentro de todo, se nota que le tenía pasión y se divirtió con el proyecto, así que me voy con un 8 de 10. En la música, banda sonora, en este caso, es un soundtrack, porque sí, aunque hay piezas instrumentales, en realidad, durante la mayoría de la película, lo que es un soundtrack de diferentes canciones que ayudan a venderte muy bien la película, los sentimientos y simplemente confiarte para lo que viene después. Y honestamente, me gustó mucho, fue una mezcla bien efectiva, así que por el soundtrack de la película, le doy un 8 de 10. Y finalmente, la producción. En este caso, ¿verdad? Lo que viene siendo la edición, los stunt work, la cinematografía. Aquí yo voy con un 9 de 10, honestamente, wow. Hay que darle un Oscar a todos los actores de riesgo, todos los stunts, los continuadores de pelea. Hay que tener esa categoría porque, wow, un trabajo bien impresionante. Y también son gente que normalmente pasan por desapercibidos. Si un actor se lastima, no hay película, pero el stuntman, el stuntman, él sabe que él se va a lastimar para que la película siga. Y ellos ponen sus cuerpos ahí, básicamente, ¿verdad? Para que los maltraten, que los golpeen, que hagan lo que sea. Y, ¿sabes? Ya es hora de que los dejemos de pasar por desapercibidos, ¿sabes? Los stuntmen en una película de acción son tan importantes como el protagonista. O sea, que me gustó todo ese aspecto, así que me voy con un 9 de 10 en lo que es la producción. Así que, para el total de puntuación, tenemos un 40 de 50, lo cual se traduce en un 80% B-. Más, el puntito del bono por Bob Odenker le eleva la película a un 81% B-. Estoy de acuerdo, yo sabía que esta película no iba a tener A, pero una película, honestamente, me la disfruté. Y, honestamente, el final de esta película es algo que simplemente hay que verlo. No dejen que los spoilers se lo dañen. Una cosa rapidito, antes de irme, quiero recalcar que esta película, actualmente, ¿verdad? Al momento de publicación de este video, la película se encuentra disponible en cines. Pero, como esta película es de Universal y tienen trato, ¿verdad? De los 17 días que la película estrena en cines y 17 días después tienen la opción para alquilarla desde la comodidad de sus casas. Pues, quiero que sepan que la película, desde el 13 de abril, marquen esa fecha, desde el 13 de abril la película va a estar disponible para que la puedan alquilar desde la comodidad de su hogar. Y, honestamente, gente, yo sé que hay muchas películas grandes por ahí. Sé que, honestamente, fue un mal momento, quizás, para sacar esta película, ya que todo el mundo está pendiente de Godzilla vs. Kong. A ver, no dejen que pase de su radar. Si de alguna manera remota les interesó, acuérdense de ella. Si de que, nada, gente, llegamos al final de esta reseña. Muchas gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Quiero dejarles saber, ¿verdad? Big news de 8 Plus Reviews. Todos los lunes a las 7 de la noche estaré en la página del Movie Squad discutiendo con ellos semanalmente los episodios de Falcon and the Winter Soldier. Así que, nada, en la descripción más abajo pueden encontrar un link para la página del Movie Squad en Facebook. Todos los lunes a las 7 de la noche estaré allí con los muchachos, ¿verdad? Que gracias a Dios y a ellos que me dieron la oportunidad de ser panelista invitado. Vamos a estar allí, ¿verdad? Discutiendo nuestras impresiones de los episodios, nuestras teorías y, overall, pasándola bien. Así que, pueden escribir los comentarios e interactuamos con ustedes en vivo. Y, honestamente, una experiencia súper chévere. Así que, nuevamente, muchas gracias, muchachos, por la invitación. Estoy súper contento. Y estoy súper contento de que ustedes también se unan a nosotros todos los lunes a las 7 de la noche en la página del Facebook del Movie Squad. Y, nada, desde aquí, Alexis, 8 Plus Reviews. Nos vemos en la próxima. Take care. ¡Gracias!